El libro del Génesis En aquellos días el Señor dijo a Abraham Sal de tu tierra y de la casa de tu padre hacia la tierra que te mostraré Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, haré famoso tu nombre y será una bendición Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan Con tu nombre se bendecirán todas las familias del mundo Abraham marchó como le había dicho el Señor y con él marchó Lot Abraham tenía setenta y cinco años cuando salió de Harán Abraham llevó consigo a Sarai, su mujer, a Lot, su sobrino Todo lo que había adquirido y todos los esclavos que había ganado en Harán Salieron en dirección de Canaán y llegaron a la tierra de Canaán Abraham atravesó el país hasta la región de Siquén Hasta la encina de Moré En aquel tiempo habitaban allí los cananeos El Señor se apareció a Abraham y le dijo A tu descendencia le daré esta tierra Él construyó allí un altar en honor del Señor que se le había aparecido Desde allí continuó hacia las montañas al este de Betel Y plantó allí su tienda con Betel a Poniente y Ay a Levante Construyó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor Abraham se trasladó por etapas a Negev Palabra de Dios Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor El pueblo que él se escogió como heredad El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad Los ojos del Señor están puestos en sus fieles En los que esperan en su misericordia Para librar sus vidas de la muerte Y reanimarlos en tiempo de hambre Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad Nosotros aguardamos al Señor Él es nuestro auxilio y escudo Que tu misericordia Señor Venga sobre nosotros como lo esperamos de ti Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No juzguéis y no os juzgarán Porque van a juzgar como juzguéis vosotros Y la medida que uséis la usarán con vosotros ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo Y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano Déjame que te saque la mota del ojo Teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo Entonces verás claro Y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano Palabra del Señor ¿Acaso nos juzgamos con frecuencia Y condenamos en otros lo que consciente e inconscientemente No condenamos en nosotros mismos? A veces incluso hasta secretamente Nos alegramos de que nuestro hermano o hermana Adolescan de nuestros mismos defectos Pero en grado superior al nuestro Miremos dentro de nosotros mismos Y saquemos la viga de nuestros propios ojos Antes de descubrir la mota en los ojos de los demás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!